Ella sabe muy bien lo que ella hace, mueve su cintura pa' que yo le baile La monto en la Mercedes pa' que coja aire, ella quiere dirección entonces ven y caile Le gusta cuando le va a jugar 200 y por eso, ella no tiene temor La temperatura la subo a 200 y por eso, ella no siente la dos Dembow, 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 se vuelve loca cuando le descontrol Dembow, 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 lo mueve lento cuando escucha dembow Dembow, 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 se vuelve loca cuando le descontrol Dembow, 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 lo mueve lento cuando escucha dembow A los flow bien natural a mi me gusta como viste, salgo con la nena bella que a la y tu supiste Mala mía se abrió dinero y no entendiste, manda dirección si por si acaso te perdiste Anda rapidita, solo pongo sport, como cristiano yo le meto un gol Fuma pa' la estrella y pa' bailar el alcohol, en esta bellaquera ella perde el control Si singa como bella que tienele temor, fuma baby chucha hasta que salga el sol Coco y piña pa' la nena que está suelta, bien simpática pero no cogen vueltas Como lo mueve parece que te reversa, ella rompe discoteca, ella revienta Okay, okay Ella sabe muy bien lo que ella hace, mueve su cintura pa' que yo le baile La monto en la Mercedes pa' que coja aire, ella quiere dirección entonces ven y caile Le gusta cuando le bajo a 200 y por eso, ella no tiene temor La temperatura la subo a 200 y por eso, ella no siente el ardor Dembo, 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 se vuelve loca cuando le doy control Dembo, 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 lo mueve lento cuando escucha dembo Dembo, 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 se vuelve loca cuando le doy control Dembo, 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 lo mueve lento cuando escucha dembo